11 y 26 minutos de la mañana, bienvenidos a esta segunda hora de Fe y Actualidad a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira por la 95.7 en la zona norte del estado Táchira, en la zona sur del lago de Maracaibo y Puerto Santander, Colombia, en la zona montañosa, nos escuchan en el Páramo Zumbador, en Seboruco, en La Grita, también y por la 101.7 aquí en la zona metropolitana, en norte de Santander, Colombia, nos han reportado también cerca de Pamplona, que nos escuchan a través de Radio Natividad y por todo el mundo, a través de www.radionatividad.com y en nuestro canal de YouTube, allí estamos como Radio Natividad. En esta segunda hora, les estaba diciendo, vamos a hablar sobre el décimo encuentro mundial de las familias. Para ello también, el dicasterio en Roma ha pedido a los obispos organizar encuentros diosesanos. La pastoral familiar del Táchira ha organizado diversos temas en que nos ayuden a introducirnos en este tema de la familia, valorar y rescatar nuevamente este hecho de la dignidad de la familia como institución que nace del amor de un hombre y de una mujer y que de generación en generación van dando aún más bendiciones. En este momento está con nosotros Marlo Chacón y su esposa Yajaira de Chacón. Vamos a hablar sobre un tema tan importante de hacer normal el amor. Vamos a hablar sobre esto aquí en Radio Natividad. Además, Marlo y Yajaira son los nuevos productores de este hermoso programa que me encanta el título del programa que se llama Calor de Hogar para Familias Felices. Recibimos a Marlo. Bienvenido a su casa. No tengo que presentarlo mucho. Muchas gracias, Padre Giancarlo. Es un honor estar con usted y con toda la audiencia de Radio Natividad y un honor poder apoyar a la pastoral familiar y a la diócesis de San Cristóbal, a nuestra iglesia diosesana. El tema para el cual hemos sido invitados a compartir realmente nos llama muchísimo la atención. Hoy en día hay dos palabras que están, digamos, siendo muy mal usadas. La palabra normal y la palabra obvio. Entonces la gente ahora, tú le preguntas, ¿cómo te sientes? Normal. Bueno, ok. ¿Y cómo está la familia? Normal. ¿Y la esposa? Normal. ¿Y tú cómo te sientes con tu esposa? Normal. ¿Y les ha ocurrido algo? Bueno, sí. ¿Y cómo salieron de aquel problema? Pues obvio. Claro. Obvio. Entonces, el mal uso de la palabra normal y de la palabra obvio ha empobrecido un poco la vida familiar. Ya vamos a hablar entonces sobre este tema. También nos acompaña su esposa, Yajaira de Chacón. Bienvenida a Radio Natividad, doctora. Gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, estoy contenta de estar aquí y, bueno, compartiendo este tema tan importante como es la familia, la santificación de la vida cotidiana, la normalidad del amor. La normalidad del amor, sí, señora. En los hechos de cada día. Bueno, hablando de la normalidad del amor, vamos a ayudarle a nuestros oyentes a distinguir lo que es normal y común. Creo que hemos mal interpretado estos mensajes que nos envía la sociedad de normalizar todo. Todo ya es normal. ¿Qué es verdaderamente normal y qué es común? Así es. Bueno, lo normal es, digamos, lo que es cónsono con la naturaleza, con la ecología, con la biología, con las leyes, con la física, con la química, con el derecho. Con lo natural. Con lo natural, con lo propio de cada, primero de cada parte del cuerpo, que tiene funcionamiento normal. ¿Cómo está el corazón? Está funcionando con normalidad. ¿Cómo está funcionando el estómago? Están indicadores normales. Entonces, normalidad es aquello que se desenvuelve en unos parámetros de orden que se mantienen regulados y bajo control. Cuando ya se sale de los parámetros de orden, empieza la anormalidad. Ok. ¿Y lo común? Lo común es lo que sucede con frecuencia, ¿sí? Sucede todos los días, pero no necesariamente es normal, ¿sí? Entonces, hoy en día, lo que es común, así esté mal, lo hemos hecho normal. Y no tenemos ya como los parámetros de referencia de cuando algo está bien o está mal. Exacto. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer, doctora, en cuanto al hecho de formar la conciencia. Cuando no hay una verdadera formación de conciencia, entonces podemos normalizar todo eso, porque como todo el mundo lo está haciendo, ya es normal. Entonces, no es normal, sino que es común. Exactamente. Porque mucha gente, por ejemplo, los estereotipos de modas, no es normal, sino común que la gente se esté cortando el pelo con rayas, ejemplo, ¿no? Exacto. Es común, por ejemplo, que un hombre tenga una pareja de hombre también. Es común, mas no es normal. Es así. Es correcto, es correcto. Así es, padre. Hay situaciones muy particulares en la vida familiar, por ejemplo, la excesiva permisividad con los hijos en la educación desde el niño hasta el adolescente, hasta el joven y ya adulto. El ser los padres muy permisivos con los hijos hoy en día es algo común, pero afecta los parámetros de normalidad de una sana familia y puede llegar a alterar la familia, puede llevar a un divorcio, puede llevar a una separación, a una ruptura, inclusive ruptura entre hermanos, entre un hermano con otro hermano, porque es común que peleen, pero entonces no considera necesario reconciliarse, hablar con madurez, hacer un círculo de familia, una reunión familiar para hablar y para resolver el caso. Muy bien. Hay muchas expresiones, doctora y Marlo, el hecho de la necesidad de normalizar, que se haga normal el amor, el amor entre familia y a veces, bueno, eso también viene dentro de la misma formación de la familia, cuando ya la mamá está muy cariñosa o el niño está ya muy cariñoso con el papá o con la mamá o con los hermanos, utilizan las expresiones de que está loco. Por eso, o sea, porque parece que las expresiones de cariño, de amor, de afecto, en cuanto a sus dimensiones, no sea normal. ¿Qué es lo que está pasando allí? Sí, hay una tergiversación de la manifestación, del amor, del cariño, del afecto dentro de la familia. Y entonces se piensa que hay cosas que están pasadas de moda, que eso era antes, que eso ya no es lo moderno, lo que se está acostumbrando actualmente. Y entonces pensamos que manifestar el cariño, decirnos unas palabras, perdonarnos, decirnos lo siento, perdón, discúlpame, entonces eso está de más en la relación. Y no, hoy en día, los problemas dentro del funcionamiento familiar, dentro de la comunicación familiar, tienen que ver mucho en que hemos dejado de decir las cosas que tenemos que decir, de manifestar el afecto, de manifestar el amor del padre al hijo, del hijo al padre, de saber reconocer los errores y decir, perdón, me equivoqué, no lo voy a volver a hacer, o dime cuando yo lo esté haciendo mal. O sea, se nos olvidó que hablar y decirnos lo que sentimos, sin calificarnos por eso, es lo normal. Para que una familia pueda madurar en el amor, pueda crecer en la comunicación, pueda madurar, pueda crecer, pueda evolucionar cada ser de la familia como una persona dentro de la sociedad. Bueno, yo creo que un diagnóstico de esto es que no sabemos entonces amar. ¿Cómo aprender a amar, marlo? En ese sentido, y luego de aprender a amar, empezar todo este proceso de maduración del mismo amor. Así es, padre. Bueno, voy a sacarlo de un ejemplo de nuestra cotidianidad. Mi esposa y yo tenemos 33 años de casados, acabamos de cumplirlos el 29 de abril, el día de Santa Catalina de Siena. Tenemos tres hijos, uno de 31 años, uno de 27 y uno de 23 años. Y son dos varones y una hija. Y nuestros hijos, impregnados, muy queridos, muy amados nuestros hijos, son muchachos muy nobles, muy buenos, pero han tenido el riesgo, como todo joven de hoy, de lo común. De lo común. Entonces, no, es normal que yo actúe así con mi novia. Es normal que yo actúe así con mi novio. Es normal que yo llegue a las 3, 4 de la mañana. Entonces, bueno, en ese conversar con los hijos, en ese nutrirse con ellos, conversar y enfrentar la situación dialogando, entonces cuando yo sincero la situación con ellos, yo los estoy amando grandemente. Amar no es solamente decirlo bonito. Ok, me gusta eso. Amar también es decirlo desagradable con amor, valga la redundancia, ¿no? Con afecto, con espiritualidad, inclusive con control emocional. Amar es decirle al otro, decirle a la pareja la verdad, esto no me gustó, que yo se lo diga a ella, que ella me lo diga a mí, aguantar 33 años no es tan sencillo. Díganme, Humberto y Blanca, que ya están por 51, ¿no? Y Manor y Carmen por 58. Entonces, ¿cómo se alcanza, cómo el amor diario se hace cotidiano? Pues llevando a la práctica la palabra de Dios, o sea, la paciencia diaria. Entonces, esos indicadores de madurez emocional, de madurez psicológica, de madurez espiritual, en la pareja, papá y mamá los tenemos que cuidar mucho. ¿Para qué? Para que la familia no se descontrole, para que la familia no se desordene, para que los hijos no se descarrilen y a veces hasta se pierden los hijos por falta de amor verdadero de papá. Amor no es soportar sin ninguna compasión, sin ninguna misericordia, todo lo que al hijo se le ocurra. Amor no es soportar todo lo que a la pareja se le ocurra, sino aquello que no nos gusta, hablarlo, acordarlo, reconciliarnos, perdonarnos. Y bueno, ahí entra esa belleza de 1 Corintios 13, ¿no? Sí, señor. El amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, no actúa con bajeza, no busca su propio interés, todo lo perdona, todo lo disculpa, todo lo espera. Pero necesitamos en la familia católica, en el hogar cristiano, volver a hacer de eso algo normal, porque lo estamos viendo como bicho raro. Como algo extraño, y parece que estos parámetros de familias que están bien fundamentadas en el Señor y fundamentadas en el amor, fuera más bien como lo anormal, ¿no? Donde hay verdaderas reglas, que se interpreten estas reglas como reglas de buena convivencia dentro de la familia, del respeto del uno al otro, pareciese que ya fuera lo anormal. Pero para eso estamos aquí en Radio Natividad y estamos también en esta conversación para poder ajustar todas estas piecitas que tal vez se nos han ido desajustando al momento de nuestro proceso. Para eso es necesario saber amar. No sé qué de cierto, aquí en esta conversación la doctora o Marlo nos dice, de un libro, de una expresión de un libro del ex sacerdote Alberto Linero, que dice, y el libro dice así, ¿Qué de cierto hay tanto en esto, en el amor genuino, en el amor original, en el amor del principio? Bueno, yo creo que esa expresión de si estás enamorado, no te cases, es para que la pareja busque realmente qué es lo que siente por el otro, ¿sí? Y hasta dónde ha crecido realmente su amor. Estar enamorado a veces es solamente la chispa, la emoción, la atracción física, ¿verdad? Que existe también en estar enamorado, la atracción sexual, porque somos hombre y mujer, ¿ok? Pero no es lo único, ¿sí? Para yo estar segura que yo quiero y que yo amo a la otra persona, tengo que saber si yo la amo en las buenas, en las malas, si yo acepto sus diferencias, sus defectos, ¿verdad? ¿Cómo manejo esos defectos con mi pareja? ¿Cómo los hablo? ¿Cómo los supero? ¿Cómo lo ayudo? Porque no solamente que el otro tenga un defecto y haya él, sino ¿cómo lo ayudo a hacer a él mejor persona? ¿Cómo lo ayudo a crecer para que en su ámbito profesional, familiar, personal, él también crezca y no se quede allí, ¿verdad? O sea, el amor en pareja tiene que hacernos mejores personas. O sea, cada día al compartir con mi novio, con mi novia, con mi esposo, con mi esposo, tiene que hacerme mejor, tiene que, y hacerme mejor, o sea, en el sentido cristiano es, tiene que hacernos santos. Amén. Tiene que santificarnos, porque si no, no vamos a llegar a la meta. O sea, como cristianos tenemos una meta que es ser santos y llegar al cielo. O sea, eso no es solamente para los santos famosos, de nicho, de altar. Eso es un llamado para todos nosotros. Y si el amor no nos hace mejores personas, y mejores personas es santificarnos, entonces no estamos enamorados. No lo podemos llevar solamente por la emoción, por lo que siento, porque me siento bien, porque me da nota, porque estoy chévere con él. No, no, eso, ese no es el motivo para casarnos. Tienes Marlos. Sí, ahí, Padre Giancarlos, el ex sacerdote Lineros, dice algo muy razonable. Yo diría, desde la perspectiva de mis cursos, de los cursos que yo dicto, el estar enamorado es importante, pero no es suficiente. Estar enamorado es muy importante, pero no es suficiente. Y eso tiene un por qué, porque el amor te pone chispa emocional, perdón, el enamoramiento. Chispa, vibración energética en un momento dado hacia la pareja. Claro que se acumula en la parte visceral, ¿no? Ajá, correcto. Sí, señor. Pero el enamoramiento pudiera irse refrescando a lo largo de los años, y como cambiando de... Refrescar, me gusta esa palabra, porque hay mucha gente, perdón que lo interrumpa aquí, mucha gente dice que se perdió el amor porque ya no siente esta química. Esas maripositas. Allí esas maripositas, a lo que uno se le llama. Refrescar ese enamoramiento, me gusta. ¿A qué va orientado, Marco? Por ejemplo, el año pasado tuvimos que ir mi esposa y yo a Barranquilla, mi hija estaba ya con planes de matrimonio, y queríamos ir a despedirla porque se iba a vivir a Chile, y entonces nos vamos, nos vamos a Barranquilla, estuvimos allá tres semanas con nuestra hija, y regresamos luego a San Cristóbal, y entonces en ese salir, pues, volver a estar juntos. Solo, entonces refrescarse, ir una vez al mes, por lo menos, a tomarse aunque sea un café, en una panadería, o hasta en la oración. Ir una vez a la semana, una vez al mes, hacer una hora santa en pareja, hacer oración en pareja, no solo la oración personal. Entonces, el refrescamiento tiene detalles, un dulce, y entonces yo puedo ir forzando de alguna manera, creándole hábitos a mi mundo emocional, que es donde está el enamoramiento, para que mi esposa sienta que yo en ese detalle la quiero. Claro, ese envío de información, de decirle, bueno, te sigo amando, recuerda que te sigo amando. Yo le llevo el chocolate y se vive, se emociona. Ah, qué bonito, qué bonito, Flora. Sí, lo importante es que el amor, cuando evoluciona, ¿verdad?, y se va matizando, ¿verdad?, va creciendo, va desarrollándose, y no es solamente, se da cuenta de que no se trata de la emoción, como tú dices, el cerebro rectil, esto que te lleva, que no, sino que ya el amor empieza a ser una decisión. Cada día, cuando te levantes, decides a seguir amando a tu esposo, a tu esposa, porque la acepto como es, porque es mi compañera, es mi compañera ideal que Dios me dio, y yo hoy decido amarla como es, con sus pros y con sus contras, y ahí vamos, ¿sí?, ahí vamos. Así como él tiene que amarme a mí, porque yo no soy perfecta, ¿sí?, yo no soy perfecta, ni hago todo lo que él espera que yo haga. Entonces, así como tienen que tener paciencia conmigo, tener paciencia con la pareja. Entonces, cada día, amar es decidir seguir amando, y entonces, ese es el nuevo alimento del amor. No es que muere el amor, es que cambia. Que cambia, se transforma y se refresca también. Me gusta esa. Marlo, tenemos que establecer un pequeño corte en cuanto a YouTube, pero nos vamos en radio, vamos a escuchar un tema musical, y vamos a hablar, además de unos fundamentos bíblicos, en Efesios capítulo 5, que tiene una palabra de poder. Y también me gustaría que pudiésemos, como estamos aquí, tratando de convertir el amor en algo, con otra perspectiva, vamos a salir de este programa, hablar sobre esto, que es una palabra y una frase contaminada, del vamos a hacer el amor, y vamos a convidar a otra persona a hacer el amor, pero se ha estancado solamente en los genitales. Vamos a hablar sobre esto después de este tema musical, aquí en la radio y en YouTube. Ya regresamos con más de este espacio de la Pastoral Familiar, en marco del décimo encuentro de las familias 2022. ¡Gracias!